Creo que no es casualidad que nuestros caminos se hayan cruzado Le pido a Dios y sé que si Él está, si Él está Nuestra amistad poco a poco crecerá Y no terminará si Él con nosotros está Es más que una amistad, un brazo que no se romperá Oídos para escuchar y algunas lágrimas para llorar Junto a mí, amigo es aquel que te ayudará Que te hará reír y también llorar Porque ya se ha hecho parte de tu corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida